Última hora 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 que en estos momentos se encuentran completamente en la zona de riesgo y catástrofe. El Ayote, Bilguis, Boca de Paiguas, Bonanza, Ciudad Arío, Cornaila, La Dalia, El Cuá, El Cuavocay, El Rama, El Tortuguero, Ginotega, Caraguala, La Cruz del Río Grande, Laguna de Perla, Matagalpa, Matiguas, Muelles de los Bueyes, Nueva Guinea, Ocotal, Paiguas, Prinzapolca, Puerto Cabeza, Quilalí, Rancho Grande, Río Blanco, Rosita, San José de Bocaí, San Miguel, San Sebastián de Yalí, Ciuna, Yuba Norte, no sé dónde es ahí Yuba Norte, Guaslala, Guaspán y Guiwili de Ginotega. Todos estos lugares están completamente incomunicados, incomunicados y la energía está completamente en algunos lugares. No hay luz, no hay luz y es muy importante que todos estemos informados y a los nicaragüenses que están dentro de esos territorios. Es muy importante que ahorren energía, sus teléfonos. Ya ves que toda esta información que recibimos de los grupos de WhatsApp, los grupos que están en diferentes partes del territorio nacional, nos han ayudado mucho a nosotros para que estemos recaudando información de todo lo sucedido en Nicaragua. Así es que, por favor, ahorren energía en sus teléfonos. Recuerda que nosotros venimos hablando sobre esa situación durante todos los días anteriores para prevenir que los nicaragüenses se quedaran incomunicados. Al irse la luz, no van a funcionar los teléfonos. Y es muy importante que ahorren energía. Y la gente que tenga energía, por favor, carguen sus teléfonos. Por favor, carguen los gente que está en lugares de riesgo todavía en algunos lugares. Estén preparados para una evacuación, ya que esto es algo que nunca jamás lo habíamos visto en la historia de nuestra vida. Porque yo nunca había visto algo que sucediera de esa gran envergadura. Bueno, que está peor que el huracán Mitch. Y si esto desciende a una tormenta tropical, que podría ponerme, hermano William, cómo se llama la tormenta tropical, o Carola, que también me estaba pasando el nombre, de la tormenta tropical, que es lo que está entrando ya en descenso en Nicaragua, podría ser algo catastrófico. Porque recordemos que un descenso tropical no solo va a afectar las zonas costeras marísticas de nuestro país, Nicaragua, sino que también van a haber derrumbes de montaña, de cerro. Los hermanos que están cerca del cerro Las Casitas, yo creo que a lo mejor ya fueron evacuados o salieron de ese lugar, porque recordemos que eso pasó cuando el huracán Mitch. Así que, hermanos, todos estos lugares, todos estos lugares ya no hay energía, no hay suministro, la fibra óptica está desapareciendo. ¿Por qué? Porque toda esta situación ha venido dañando, dañando. Y recordemos que esto falta. Ahorita me acaban de estar reportando de la zona de Ginoteca, hermanos, que estamos en grupos diferentes. Ginoteca, toda esa área de Huigulí, toda esa área de Río Blanco, Río Blanco es un río correcto, el huracán Iota y también la tormenta tropical. Es muy importante, hermanos nicaragüenses, que estemos orando, orando, es el momento de la oración. Es el momento de doblar rodillas para que nosotros, esas oraciones lleguen anteriocitos, para que Dios pare de nuestros hermanos que está sucediendo. Cuando se han perdido miles y miles de cabezas de ganado, propiedades, cosechas, casas, carros, es terrible. Realmente se nos acerca una gran pobreza en nuestro país y esperemos que solo Dios con nosotros, la verdad. Tenemos que estar en este momento orando. Hoy también estaremos... Muchas gracias, Gemita, bendiciones a todos los que están conectados a la transmisión. Dice nuestro hermano, lo más preocupante es que van dos más detrás. Dice, vienen dos huracanes más, ¿verdad? Y también viene la tormenta... Por favor, Don William, me puede poner el nombre de la tormenta tropical que va a seguir, que viene detrás del huracán. Solo Dios con nosotros en estos momentos. Sabemos que hemos venido sufriendo el problema de la guerra en Nicaragua. También hemos venido sufriendo lo de la pandemia. Luego lo de huracán Eta y ahorita nos azota con este terrible huracán que está en riesgo. No solo Nicaragua, también tenemos a Honduras. También tenemos los hermanos de Guatemala, del Salvador. El Salvador es terrible, ¿verdad? Esperemos en Dios, ¿verdad? Hay un problema que creo que es lo que va a suceder en los próximos días. Y el problema es que al no haber energía, vamos a pasar tiempo sin podernos comunicar. A todos esos hermanos que tienen paneles solares. Hay muchos hermanos en Nicaragua, en la finca, en las propiedades, allá por la zona de la costa atlántica, que tienen paneles solares. Solo podía ser de esa manera. Recordemos, recordemos que en algún momento, si en Nicaragua, el gobierno no va a tener la capacidad de poder arreglar todo lo que es el tendido de energía, porque en algunos lugares se llevó, se llevó ya todo el huracán, dice Capla y el Teta, que bárbaro. Son situaciones muy, muy terribles las que se nos asemean. Ahora bien, lo que yo quiero, a lo que quiero oír, hermanos nicaragüenses, es que si toda esta situación en toda esa área, ¿verdad? En toda esa área no va a haber energía, no va a haber energía. La gente se va a quedar sin comunicación. Y esperemos en Dios, esperemos en Dios que algunos podrían llegar, gente de Estados Unidos que podría ayudar a Nicaragua en esta catástrofe tan grande. Estamos hablando solo de Nicaragua. Recordemos que está Honduras también, en serios problemas. Y que también va a desembocar hacia el Golfo. Esto va a estar grave en Centroamérica. Ahora bien, si todos estos hermanos que han tenido tanta comunicación directa con todos los nicaragüenses en Estados Unidos, creo que van a estar incomunicadas. Esperemos en Dios que no, esperemos en Dios que esté la comunicación, que los hermanos busquen la manera como mantener sus teléfonos cargados. Una. Otra. En este momento, hermanos nicaragüenses, el enfoque es nada más de que si sus teléfonos los tienen cargados, por favor, utilicen los teléfonos nada más para las situaciones de emergencia, para estar conectados. Es muy importante eso. Tenemos que utilizar los medios de comunicación, los teléfonos, para comunicarlos directamente con nuestros familiares, con nosotros los que estamos conectados. Ahora bien, estaba escuchando la transmisión de nuestro hermano Milton. Bendiciones a nuestro hermano Fulvio y bendiciones a todos. Es muy importante. Todos los nicaragüenses que hemos estado activados en las redes sociales, activistas, medios independientes, organizaciones, grupos, que por favor estamos llamando en este momento a la unidad de todos los nicaragüenses en la Unión Americana para que miremos y discutamos la manera como podríamos nosotros lograr apoyar a Nicaragua en este momento tan difícil. En este momento es momento de dejar cualquier problema personal entre nosotros. Este es un momento de Nicaragua nos necesita más que todo. Y yo digo, pues, en mi análisis, yo pienso en mi análisis que Dios nos está poniendo un mensaje para que nos unamos. Si nosotros nos unimos en este momento tan difícil para Nicaragua y dejamos cualquier diferencia entre nosotros, ese sería el momento después para terminar con el resto. Pero en este momento es enfocarlo en cómo los nicaragüenses vamos a apoyar a Nicaragua en estas situaciones de difícil necesidades que se acercan en nuestro país. Así es que es muy importante, dice mi hermano, que se está formando otro huracán. Recordemos que un huracán va jalando el otro. Entonces, esperemos en Dios, esperemos en Dios. Hoy vamos a estar conectados también en la vigilia, igual a las 11 de la noche, hora de Miami, que son las 9 de la noche, hora de Nicaragua, 9 de la noche, hora de los otros estados. Yo creo que allá por donde el hermano Fulvio es más antes. Así es que yo personalmente les hago un llamado a todos los activistas en Estados Unidos que nos unamos en este momento. Activistas, gente con criterio propio que ha estado apoyando a Nicaragua con la situación de la pandemia y de la situación política en Nicaragua. Es el momento de unirnos, unirnos para ver cómo es que vamos a ayudar a Nicaragua. Hay que empezar de esta manera, eficaz y estar unidos en este momento. Saludos a mi hermano Franklin Cajina también. Franklin, actívate, actívate con tu gente, con tu movimiento, por favor. Es momento de unirse todos los grupos, movimientos, gente independiente que ha estado apoyando a Nicaragua. Es momento de la unidad. Nicaragua nos necesita a todos. Es momento de estar en paz con nosotros, con todos los hermanos nicaragüenses para que podamos formar un bloque de unidad para ayudar a nuestro pueblo de Nicaragua, para discutir de qué manera nosotros vamos a lograr ayudar a Nicaragua como lo está haciendo Honduras. Honduras, en el estado donde yo estoy, en el estado de Texas, están organizados en grupos, en diferentes lugares, recolectando ayudas, víveres. Yo no sé de qué manera se podrá lograr. Yo sé que está difícil. Daniel Ortega tiene que entender que esto no es político. Esto es humanitario. Y ojalá que entienda y pueda hacer entender que nosotros podemos ayudar a Nicaragua en estos momentos de dificultad, en estos momentos de tristeza que estamos viviendo los nicaragüenses. Así es que el llamado es para todos los líderes de grupos, organizaciones, en los 50 estados de la Unión Americana, en Canadá, en Europa. Unámonos en este momento, hagamos un maratón de unidad sin ver diferencia. A lo mejor en este momento, pues, se arregla todo y estamos listos para la próxima batalla que tenemos en nuestro país. Así es que gracias a todos los que se conectaron. Y por favor, compartan las transmisiones, porque están limitadas en estos momentos. Todas las transmisiones que se están haciendo están limitadas. Así que espero que Dios los bendiga. Continuemos firmes, unidos por un mismo objetivo. Ayudar a Nicaragua en estos momentos de difícil situación. Tenemos que estar preparados como hermanos, como verdaderos hermanos. En este momento, Nicaragua necesita unidad, hermandad, solidaridad, patriotismo, corazón, conciencia, para que nada nos detenga de que podamos ayudar a nuestra querida patria. Que Dios me los bendiga y estaremos en contacto durante todo este tiempo. Bendiciones a todos.